Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y si, como bien podéis ver en el título del vídeo, hoy os traigo el rework perfecto para no, que en este caso antes de empezar con el vídeo de todas formas tener el enlace abajo de la edición del chaval que ha hecho este fanart porque no es ni una filtración ni nada oficial, simplemente ha sido una opinión, un fanart, una idea que ha tenido una persona en reddit y la verdad es que ha tenido bastante aprecio, ha tenido bastante, la verdad es que choque por así decirlo y la verdad es que a la gente le ha molado el cambio, ahora comentaremos poco a poco lo que debería ser Nock en base a este cambio y lógicamente hago este vídeo para que muchos de vosotros me podáis dar vuestra opinión, que pensáis, si de verdad Nock a día de hoy está bien o con este cambio podría estar aún mejor, ya sabéis que todo eso en los comentarios os leo a todos y la verdad es que si veo que hay alguna respuesta así interesante, le doy un me gusta bastante, bastante fresco, así que lo he hecho, antes de empezar con el vídeo ya os digo de que si os mola el vídeo solamente tenéis que dejar un like, un me gusta, que sinceramente pues como digo, si os mola el vídeo pues es más que bienvenido y lógicamente activaros la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vaya subiendo al canal y suscribiros al canal si queréis apoyarme ahí bien fuerte te lo he dicho, hoy venimos con el rework con Nock 2.0, 2.1 como pone en este caso, el rework de Nock, como digo vamos a ver detalladamente, lógicamente voy a ir dando mi opinión sobre todos los cambios y voy a ir explicando más o menos a lo que lo quiere llevar esta persona, a donde quiere llevar a Nock y por qué le hace estos cambios, ¿no? como digo, antes de todo, esto simplemente es un fanart, un fanart que como digo ha tenido bastante aprecio por la comunidad, no es ni una filtración ni nada oficial así que no se sabe si vendrá para héroes 6 en un futuro de verdad un rework para este personaje, pero de todas formas esto es como una idea, un concepto de lo que podría ser así que con esto vamos a darle caña y sí, como bien podéis ver, Counter Electronic Trap, las trampas electrónicas, ¿vale? entramos ya en materia, ¿vale? a lo que quiere llevar esta persona a Nock, al personaje en sí, es que su habilidad tenga un poquito más de uso y un poquito más de, de, ¿cómo decirlo? de impacto, que su habilidad pueda neutralizar muchas más cosas de las que neutraliza a día de hoy a lo que me refiero con neutralizar es que, por ejemplo, tú actives la habilidad, por así decirlo, ¿vale? y como a día de hoy, por ejemplo, activas la habilidad y ya no te ves la cámara a eso es a lo que me refiero, llevar la habilidad a su máximo esplendor, por así decirlo exprimirla un poquito más y ponerla un poquito más fuerte de lo que está a día de hoy, ¿vale? pues sí, a lo que quiere llegar en este caso con la habilidad, cuando la tenga puesta, eh, dice que no debería comerse ni el impacto de la trampa de la, ni el impacto del Katkan, el impacto de lesión y la trampa de Melushi ¿vale? quiero decir, al cambio, el cambio que sería en este caso, Nock, eh, mejoraría un poquito más el tema de la habilidad, cosa que veo súper bien, quiero decir, deberían de darle un poquito más de potencial a lo que es la habilidad en Nock, porque a día de hoy creo que solamente es invisible a cámaras no, no, no hace otra cosa más, sinceramente, luego también el tema de los pasos y demás pero eso es una cosa que sinceramente, pues tampoco llama mucho la atención que sí que muchas veces, eh, pues nos ha ocurrido que nos ha venido Nock por detrás y no la hemos escuchado, eso por la habilidad, cosa que veo súper bien que a día de hoy esté eso en el juego, pero sinceramente yo estoy de acuerdo con este chaval y es que le tendría que dar un poquito más de potencial a lo que es la habilidad y es que tenga un poquito más de impacto a la hora de los, eh, los enemigos en este caso los defensores, quiero decir, como digo, no les afectaría ni la trampa de Katkan quiero decir, en cuanto actives tu, tu habilidad de Nock eh, si pasas por una puerta que tiene una trampa de Katkan, no te va a afectar en principio más de lo mismo pasaría con Ela, más de lo mismo pasaría con Lesion y más de lo mismo pasaría con Melusi esto es un cambio que sinceramente yo pondría en el juego sinceramente veo un cambio que es bastante top al nivel de que se usaría más el personaje, ¿sabes lo que quiero decir? la habilidad sí que sería una buena habilidad y sí que tendría, eh, sí que tendría unas papeletas, por así decirlo para quitarle la posición a cualquier otro personaje en Remusish porque sí que es cierto que a día de hoy muy pocas veces decidimos coger a Nock antes que una Zofia, antes que una As, antes que cualquier personaje que sea así un poquito de trifrager, ¿no? eh, pero sinceramente esto sé que es cierto que como digo le daría un plus por así decirlo y pienso que eh, la habilidad, el personaje en sí eh, se cogería muchísimo más pasamos al segundo punto en este caso nos vamos con la velocidad y la armadura en este caso a día de hoy tenemos a Nock con 3 de velocidad y uno de armadura en este caso este chaval lo quiere poner un poquito más equilibrado en ese sentido y quiere poner 2 de velocidad y 2 de armadura un cambio que como digo eh, sinceramente me gusta tampoco hay que explicarlo mucho más si es un cambio que sinceramente para equilibrar un poquito más el tema del personaje y más con la habilidad sí que es cierto y que me molaría que pusiesen a Nock 2 de velocidad 2 de armadura ahora pasamos con el punto 3 el punto 3 que para mí es el más por así decirlo polémico es el más eh, es el punto que quiero que vosotros entréis ahí en ese sentido de que de vuestra opinión y antes de empezar con el punto 3 aunque ya lo podéis estar viendo y demás el tema del armamento y el tema de los dispositivos de la utilidad eh, antes de empezar con esto eh, me quiero enfocar en una cosa y es que vosotros pensáis que a día de hoy Nock tiene un buen armamento quiero decir con esa eh, FMG de Smoke eh, un arma que a larga distancia sinceramente para mí mi opinión personal deja mucho que desear no tiene AKOG una mira holográfica que sinceramente no me llama mucho la atención y como digo a larga distancia pierde bastante daño aunque tenga una buena cadencia las cosas como son vosotros pensáis que lo he dicho el armamento a día de hoy de Nock es un buen armamento pensáis de que no lo deberían de cambiar o sí que es cierto y que cambiaríais la FMG la escopeta la Deagle etcétera etcétera todo eso ya yo de que en los comentarios eh, me decís vosotros si ahí es donde entráis porque vosotros realmente sois una parte del vídeo yo estoy aquí hablando solo pero luego sí que es cierto y que lógicamente me gusta de que de vuestro punto de vista eh, no se puede actualizar Google tranquilo no lo vamos a actualizar vamos a ver que podemos hacer en este caso el armamento en este caso este chaval ha querido cambiar el armamento de Nock completamente vamos a ponernos un poquito más serios en este caso porque centralmente este punto eh, es muy interesante quiero decir para mí el armamento de Nock que tenemos a día de hoy me parece eh, muy mejorable quiero decir se puede mejorar muchísimo es un armamento que flojea muchísimo sobre todo a larga distancia recordemos que tiene la FMG y tiene la Deagle lo que principal se coge vamos eh, sinceramente haciéndolo súper rápido la FMG me parece un arma muy buena me parece un arma que acerca distancia sí que es cierto y que es un arma fenomenal es un arma que sí que le veo un poquito más de efectividad como digo acerca distancia y a larga distancia deja muchísimo que desear me parece que es un arma que eh, no está hecha para atacantes en principio sinceramente creo que es un arma que está hecha para distancia cortas a lo que me refiero es que es y está hecha para defensores en este caso Smoke la tiene pero sinceramente yo a un atacante no le pondría este arma a lo que me refiero con esto es que un atacante lo que más va a buscar en este caso van a ser distancias largas no va a buscar distancias medias distancias cortas a lo que me refiero con esto tampoco tiene ACOG este arma quiero decir escasea bastante a larga distancia no tiene ACOG y si que es cierto que daño tampoco tiene muchísimo a lo que me refiero es que sinceramente me parece un arma que flojea bastante es un arma muy mediocre en este sentido y sinceramente no me gusta no sé cuántas veces he dicho a lo que a lo que vengo a lo que no sé pero bueno lo que sigo diciendo FMG para acabar con ese arma me parece un arma que es muy mejorable me parece un arma que incluso le metería un pequeño buff al arma en particular y si que es cierto que la convertiría un poquito más en lo que es un fusil de asalto para ataque sinceramente le cambiaría unas cositas y la convertiría en un arma que sinceramente para atacantes vale estaría muy bien en defensa está bastante bien como está sinceramente en defensa busca sobre todo distancias medias distancias cortas así que el arma está bastante bien este chaval ha decidido quitar esa FMG y poner una MP7 si una MP7 el arma que tenemos en defensa del alemán llamado bandit una MP7 una MP7 en ataque sinceramente esto tiene sus cosas buenas sus cosas malas a ver aquí entra muchísimo en debate el tema de que se tendría ACOG el tema de que no tendría ACOG que le pondríais vosotros realmente a este MP7 en ataque es diciendo defensa y ataque en ataque que le pondríais le pondríais ACOG o lo dejaríais con mirilla holográfica reflex y punto rojo sinceramente mi opinión personal MP7 el arma de MP7 sinceramente yo la he probado con ACOG y si que es cierto que el arma con ACOG está bastante cheta por el simple hecho y que lógicamente no era como la carabina de Jagger que se movía bastante más el arma la MP7 con ACOG si que es cierto que era un arma que no se movía si la sabía controlar realmente era un arma que no se movía prácticamente y era un arma que por el daño que tiene cadencia que tiene y sinceramente como está el arma a día de hoy yo yo no le pondría ACOG en ataque sinceramente porque si le pones ACOG en ataque la gente se quejaría muchísimo y traería mucha polémica aparte que lógicamente en defensa no la tendrías entonces yo la MP7 la dejaría como está a día de hoy y se la pondría a ANOG en este caso vale no le pondría ACOG pero de todas formas es mi opinión no sé si vosotros que pensáis de todas formas lo he dicho dejadme en los comentarios vale sinceramente no me va a meter sinceramente yo ya he dicho mi opinión a la MP7 no le pondría ACOG aquí si que le pondrían ACOG pero como digo es una cosa que la verdad es que no podemos tirar literalmente debatiendo 20 minutos y tampoco quiero tirarme tanto tiempo ¿no? en este caso de otra arma principal segunda arma principal que creo que tiene ya en el juego es el arma de Lesion la SIX12 la escopeta de Lesion y de Ying que sinceramente es una buena escopeta a cerca de distancia pero lógicamente teniendo esa MP7 y más estando en ataque sinceramente pues no le saldría para nada rentable y por parte de las secundarias tenemos y sigue manteniendo la 5-7 vale que tiene los FBI tanto Ash Thermite Pulse Castle y demás y seguiría manteniendo la Deagle un arma que como digo siempre me ha gustado es un arma que sinceramente a Nook y prácticamente a todos los personajes del juego si se la pusiste también le estaría bastante bien lógicamente no se la puede poner a todos los personajes del juego pero sí que es cierto de que a Nook lógicamente ya que se la pusiste para que se la vas a quitar y sinceramente este chaval se la ha dejado cosa que veo muy pero que muy bien sinceramente la de Serigel es mejor que la 5-7 me gusta más que la 5-7 a larga distancia pega más que la 5-7 tiene un poquito más de daño aunque el retroceso de la de Serigel es un poquito más elevado que la 5-7 pero bueno centralmente es un arma que para mí es muchísimo mejor que la 5-7 como digo por parte de utilidad no me voy a enrollar que pasa por ahí un avión o algo por parte de la utilidad no me voy a enrollar mucho más sinceramente tenemos le quita el humo y demás y le deja esa flash vale a lo que me refiero con esto tendríamos a Knock por parte de su habilidad buceada quiero decir Knock con su habilidad puesta tendría sería inmune por así decirlo tanto las trampas de Katkan las trampas de Melusi y las trampas de Lesion tendría 2 de velocidad 2 de armadura le incorporaría nueva arma en este caso una MP7 de Bandit la Deagle lógicamente seguiría en el juego y de utilidad le metería una flash nada más que decir mi gente solamente quería hacer este vídeo para que vosotros también pudieseis poner vuestro punto de vista que pensáis que pensáis este cambio en sí si es bueno si debería estar en el juego o preferís a Knock tal como está a día de hoy con esto me despido un like se agradece nos vemos con más y mejor que hoy se vienen cuatro vídeos activa la campanita nos vemos gente un placer adiós